y aquí estamos de regreso con un amigo queridísimo un gran actor dominicano que me llena de orgullo además de llamarlo mi amigo porque es un gran ser humano José Guillermo Cortines con nosotros siempre siempre bienvenido amigo querido hombre guapo bonito apretado que trabaja guapo y bonito cuando tú dices guapo bonito en la dos en la dos una al lado de otra parece que yo te quillaba no 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 es a los mexicanos señores miren hay muchas cosas que yo quiero hablar contigo pero vamos a empezar con una película que estás ya la rodaste o estás en proceso de padre se busca no 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 ya la película estrena este próximo jueves ay qué emoción padre se busca José Guillermo de qué trata esta película cuéntame un poquito porque ahí perdón ahí vas a estar para los que nos están escuchando Verónica Montes Yarixas Reyes Luis Santos Johnny Estrella Juan Carlos Pichardo entre un elenco maravilloso así es junto a ti por eso eso es perdón el jueves de la semana que viene se estrena en todos los cines exactamente y es una película es una comedia romántica muy bonita donde se pone en manifiesto en la búsqueda del amor verdadero ahí nos encanta tú sabes que eso va a ser un hit entonces es muy lindo porque porque yo creo que ya tú sabes hay que darle un break a los tiros a los dramas entonces esta comedia es una comedia ligera muy bonita y la verdad es que el la buena energía que había en el set se traduce al producto final con quién haces pareja bueno ahí están Lisbeth Santos está Yarixas Reyes está Johnny Estrella con cuál haces pareja ahí está Lisbeth Santos por favor con razón le encantó mi amor todo el mundo lindo ahí no no lo que lo que quiero decir con esto es que parte de la película es es con quién el personaje mío termina es una película romántica pero es apta también para toda la familia yo diría que sí no tiene no tiene nada que sea fuera de lugar de lugar exactamente es una película bonita para todo el mundo es bueno y eso va a ser ya el próximo jueves no este sino el de más arriba y en qué salas estaremos viendo en todos lados ya va a estar en todos los cines en todos los cines del país dirigida por Tito Rodríguez dirigida por Tito Rodríguez que es un director que me encanta a mí es una persona tan tan chévere y tan bueno para trabajar con él que la verdad yo trabajaría siempre con Tito que buena experiencia pero yo no puedo dejar de mencionar que ustedes tú y un equipo de personas maravillosas que admiro mucho hicieron un evento protagonista para mí de este fin de semana que fue ese homenaje a Sinatra en altos de chabón claro que sí tengo que mencionarlo porque eso fue este fin de semana y era el 40 aniversario de altos de chabón que empezó precisamente se inauguró con Frank Sinatra y que ustedes hicieran de la mano de Amaury Sánchez imagínate ese ese homenaje cuéntame la experiencia los vi todos bellos de saco y corvado bueno mira yo yo había tenido la oportunidad de pararme en el escenario de altos de chabón que es un escenario que hay que respetar sabe porque mira que pararse ahí mirar hacia arriba y la verdad es que reencontrarme en ese lugar de nuevo y con tanta gente querida o sea Héctor Aníbal Laura Rivera Máximo Martínez y dirigidos por Amaury Sánchez con el Big Band de la Universidad Nacional de Enrique Jureña y la verdad es que con estas canciones y todo eso vi algo que me que me llenó de esperanza vi mucha mucha gente pidiendo inclusive más canciones cuando acabamos con un repertorio de 24 canciones seguían pidiendo más lo que me deja a mí muy feliz y contento de saber que hay gente que es que yo creo que nos decíamos justamente que estábamos hablando de eso y que bueno que nosotros en la República Dominicana y ejemplo de ello fue este este pasado fin de semana que había un sinfín de opciones para tú disfrutar lo que de verdad te gusta de la más alta calidad no importa el género y ustedes fueron ejemplo de ello en un escenario tan imponente como el de altos de chabón así es nosotros estamos súper felices por eso gente que se movió hasta las romanas señores para para disfrutar ahora realmente fue un evento como tú decías de mucha calidad pero mira tenemos que hablar también porque por ahí por ahí se está diciendo que viene reposición de hoy no me puedo levantar esta obra que causó sensación en días pasados bueno ya 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 están tirando algunas cositas por ahí que dejan saber que nosotros viene reposición pues sí sí yo yo no no quiero no quiero aguantarme el decirte que que sigan buscando en redes si nosotros tenemos lo que pasa que todavía la fecha no 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 tengo permiso para decirlo ok pero viene por ahí así que si te lo perdiste vas a poder disfrutar de nuevo de hoy no me puedo levantar memo estás en un sinfín de proyectos como que uno detrás de otro gracias a dios sí me ha tocado este este estos últimos meses con mucha actividad disco forever con el Javi la Carla Héctor otra producción de Amaury otra producción de Amaury Sánchez también con Nairobi Duarte con y con Laura Rivera también escena con dirigidos por Amaury Sánchez trayendo la música de los setentas eso va a ser en el teatro la fiesta del hotel Jaragua el día 4 de noviembre eso está aquí memo definitivamente tú has podido encontrar ya cuál es tu yo me estoy riendo a ella le falta me caso con tu ex también exacto por eso te estoy diciendo me caso con tu ex sí es cierto una comedia romántica buenísima así es escrita por Irving Alberti que conste nosotros presentamos esta obra por primera vez hace tres años yo la vi y justo en el mismo mes de noviembre y todo y ahora después de la pandemia ya se dio la oportunidad de poder seguir con el proyecto y presentárselo a todo el mundo y vamos a estar en el teatro de bellas artes en la sala principal del teatro de bellas artes ¿cuándo es me caso con tu ex? 18, 19 y 20 de noviembre mi amor más que el sol de las 12 la escena artística es tuya memo la pregunta era a propósito de que tú eres has pasado eres de los pocos artistas nuestros que se ha desarrollado en las telenovelas a nivel internacional inclusive pero también en el teatro como podemos ver pero también en el cine ¿tienes una escena favorita entre estas? ¿escena? o sea no ¿cuál es tu escenario favorito? el musical el teatro musical el teatro musical es tu pasión de ahí naces claro no realmente yo no sé cuento de la música sola como guitarrista ay no pero la realidad es que en el teatro musical es donde como tú lo dices es donde yo me encuentro más a gusto porque puedo hacer todo todo puedo hacerlo todo y se hace en vivo no hay una grabación no hay un vamos a arreglar esa escena vamos a coger otra toma corta aguanta no hay nada de eso hay lo que entregamos es el alma en el escenario y lo tenemos que hacer con todas las de la ley porque tenemos que actuar tenemos que cantar es cierto ahí se reúnen todas las artes y hacerlo como es para que el público pueda percibir el trabajo bien definitivamente es un gran reto yo siento no sé si es mi pensar pero yo siento que por fin estamos ya creciendo veo que se están incluso haciendo nuevos teatros y yo estoy viendo que la escena en el teatro está cada vez cada vez mejor siento que vamos por donde es ahora si verdad si yo lo que siento es que de todas maneras se necesita un poquito más de apoyo político gubernamental a las artes en términos generales a las artes al cine tiene su apoyo y muy bien una ley fabulosa que debería de arropar todos los demás porque creo que es injusto que un escritor un escultor un pintor no pueda mostrar y tener las mismas características en su haber para su arte que es lo que tiene el cine entonces que todos podamos recurrir a ese apoyo ese apoyo monetario que se necesita claro claro lógico que una persona que quiera exponer algo artístico pueda llevarlo a escena tenga las herramientas pueda llevarlo a mostrar sin necesitar empeñar su casa entonces vamos a repetir la cartelera porque nuestro amigo está querido la película Padre se busca ya a partir de esta semana no la próxima jueves en todos los cines perfecto y también tenemos ya por ahí disco forever me caso con tu ex y déjame ver que más y la reposición del no me puedo levantar señores vamos a seguirte en tus redes para saber más a José Guillermo ahí me encuentran y ahí pueden enterarse de todo con fecha con pelo de detalle de todo que viva el arte me gusta ver la escena dominicana tan activa con buen material con buena calidad así que éxito mismo estaremos pendientes muchas gracias nosotros nos vamos a la pausa y volvemos con más porque nos falta todavía la terapia y volvemos a la pausa 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 Gracias.